Brevamente, la strada que llega Bantanyang a Tebuva, no nos va a hacer esta fin en parte, en cuanto no nos guarda el proceso de rehabilitación y ampliación de la strada en esta fin en parte. Aos, más de que nunca, no nos dice que está unido. Aos nos está allí para la rehabilitación de esta ciudad. El objetivo es competir con la cabeza y que ha hecho mejor que nadie. Aunque si ha hecho mejor que nadie, no ultrapassarían de longe. Pero no llega el objetivo. El objetivo es transformar la rehabilitación más de que nunca, y nunca visto en la historia. Ni en colonia portuguesa que ha dicho al ser. Aquela que está dignificada, todo bien es. Y no nos va a hacer, no nos va a hacer con cualidades, no nos va a hacer una ciudad digno, y digno de nombre de quien que también es la avenida. No nos va a hacer con 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 la avenida. de la República no agradecer, no están hablando en Comar, es reconocimiento y agradecimiento y de acuerdo con el tratado de Santo Tomás de Aquino, filósofo de cristianismo, que en este tratado está hablando en Comar, y tiene tres niveles de reconocimiento y gratidón. Y para el primer nivel de reconocimiento y gratidón que está hablando en inglés, con al menos, Excelencia y Presidente de la República, Good Duncan, thank you. Y para el segundo nivel de agradecimiento y reconocimiento que está hablando en francés y en español, gracias por su excelencia. Gracias, Ministro de la República, y para el nivel más profundo de reconocimiento y gratidón que está hablando en francés y en francés y en francés y en francés. Gracias. Gracias, Excelencia y Presidente de la República, General, por si soco en malo, para confianza, y en francés y en francés, primero ministro para confianza. Y yo agradezco que comandeis que os mandas de hablar con un nivel más profundo de reconocimiento y gratidón y para mi una situación en reconocimiento y agradecimiento, también a nuestro des llegar gobierno de la República de la República y de la Mía Mía, junto con el excelencia, y el presidente de la República, vamos estar juntos para el desenvolvimiento de nuestro país. Alianza que nos suporta el gobierno, vamos estar juntos para el desenvolvimiento de nuestro país. Y todo el guineano, vamos estar juntos para el desenvolvimiento de nuestro país. Y más y más, el primer ministro del presidente de la República, vamos estar juntos, juntos, más de que nunca. Cuando terminamos el 2023, con el mayor éxito posible para brindar el pueblo. Presidente de la República, más una vez, gracias. Soy excelente, primer ministro, más una vez, y mucho gracias. Gracias. Después de intervención de tres minutos, el ministro de la República, nos asistió preparando a notar por el abierto. Dona, con permiso de su excelencia, señor primer ministro, del aliado y demás miembros del gobierno, agradecer, antes de entrar en un momento más alto de la ceremonia, agradecer, agradecer, comisión organizadora, presidido por el secretario Germán, en relación a presencia de dirección ejecutiva del Ministro de Obras Públicas, que está lhe presente, y de empresa general, que no va a hacer realización de las obras. Y... nos está pediendo, para no prestar atención, para recibir... señor primer ministro, que no va a hacer ese discurso, que no va a hacer ese discurso.